La escena de pista 35 del aeropuerto El Palomar, ahora internacional. Se ha desatado un fuerte incendio, hay tres dotaciones de bomberos trabajando. Están también Harlingen y Morón, las dotaciones de bomberos. Esto es sobre la calle Terqui. Ese sector es parte de la base, era parte de la base aérea del Palomar, que fue servido para un polo logístico y ahí se generó el incendio. Que ya lleva más de una hora el foco. Es muy importante el foco de incendio. Están trabajando y lo están acotando. En principio el viento favorece para no afectar las operaciones aéreas. Claro. De los que operan ahí en el Palomar, que es Trayvondi y Yesmar. Hasta ahora no hay inconvenientes mayores, pero se presume que pudo haber sido internacional. Vos decís que estaban en la calle Terqui, dijiste. Y da la cabecera, 11.75, da sobre la calle Terqui. Eso es lindante con el Colegio Maús, además. Está cerca. Está bastante cerca del Colegio Maús y hay un barrio militar, ¿no? Por esa calle. No sé a qué altura será de la base. Norberto, discúlpame. Dijiste algo muy importante sobre el final. ¿Hay indicios para pensar o al menos para sospechar que esto pudo haber sido intencional? Sí, hay indicios para pensar. Por lo menos los que están hablando en el lugar, los bomberos y también el personal que está trabajando, que pudo haber sido intencional. Ahora, no se sabe bien con qué finalidad, porque el área aerocomercial que está operando de hace dos años, ahí en la base militar, está bastante alejada. No llega a este lugar. Por eso no sabemos cuáles pudieron haber sido las intenciones. Pero ya te digo, el incendio en importantes proporciones y afecta en la zona de la cabecera 11.35 de este aeropuerto, ahora internacional, siempre históricamente, base aérea militar. O parque, que la pista tiene 2.110 metros de largo. Sí. ¿Y están operando los aviones de Flybondi y de la otra low cost? De JetSmart. De JetSmart. Si vos me preguntas si comenzó la restricción horaria, va a empezar el 23 la restricción horaria a partir de la noche. No, no, eso es por la cuestión judicial. No, no afecta a las operaciones. O sea, están volando a pesar del fuego. Están operando, exactamente porque el viento... Sí, la base es muy grande, realmente muy grande. Sí, sí. También esto sucede en un contexto muy particular que tiene que ver con esa disposición de la justicia. Y Norberto, te voy a pedir que nos hagas ese raconto. Digo, no estoy diciendo ni vinculando el hecho, pero sin dudas hay que entender que el aeropuerto del Palomar por estos días ha sido noticia por esta disposición de que deje de operar de noche. Lo cual, según entiendo, y corregime si estoy equivocada, Norberto, y según dijo el propio titular de la cartera de transporte, puede poner en riesgo la viabilidad del aeropuerto en su totalidad. En realidad sí, puede pasar esto. Primero digamos que hay un sector de vecinos que según el ministro de conferencia de prensa de ayer se limita a muy poco, concretamente una familia, y un abogado familiar de esa familia que está llevando a cabo la querella y una jueza le hizo lugar, donde quiere limitar para que puedan descansar los vecinos por los ruidos. Pero la realidad indica que estudios realizados dicen que hace más ruido el ferrocarril que los aviones aerocomerciales. Y que, por supuesto, los movimientos militares que hubo históricamente, y los hay ahora también, de los C-130, y cuando hubo el C-707, fueron mucho más intensos que todo lo que es la aviación militar. A eso se suma que no podés llevar los vuelos low cost a Aeroparque, porque está saturado, ni a Ezeiza, porque los costos son altísimos, no son precisamente low cost, y además el tratamiento es absolutamente distinto. Entonces el riesgo es que, al no ser lucrativo, porque tampoco desde las 7 de la mañana hasta la día de la noche no podés llegar en el borde, porque llegaste 5 minutos tarde y el torrista te dice vaya a Ezeiza. Y en Ezeiza tenés que pernoctar, lo que significa pagar que el avión pernocte en Ezeiza, después volver en ferry, mandar micros a buscar a los pasajeros, es toda una complicación. Por eso es verdad que corre peligro. Pero la jueza hoy determinó que va a seguir firme para que las operaciones cejen desde las 7 de la mañana, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Que prácticamente de noche no pere. Eso reduce casi un 30% de las operaciones de las únicas dos líneas. Pero lo más grave es que muy difícilmente puedan ir más líneas. Hay dos líneas que están observando el aeropuerto del Palomar, como no brillan, que tal vez deje de operar en Aeroparque, pero no está nada decidido todavía. Y la otra es Sky, que está operando en Ezeiza, que tiene intención de poder operar en el Palomar. Si esto ocurre, todo se va para atrás. Vamos a ir al Palomar porque preocupa el incendio que se desató allí en la base aérea. Nuria González Rocco tiene más datos. Hola, Nuria. Hola, Santiago. Buenas tardes. Sí, esto comenzó alrededor de las 6 de la tarde. Se expandió por una zona aproximadamente de unos mil metros. Se inició a varios metros del aeropuerto, en una zona donde hay un aeródromo. Y lo que me decían los vecinos es que la verdad es que es una zona de muy fácil acceso. Ustedes van a ver que nosotros estamos sobre la calle, no sobre la calle de Erqui. Van a ver, hay todos unos pastizales muy altos, hay unas cañas y hay todo un alambrado. En algunos de esos alambrados hay unos agujeros, está roto ese alambrado. Con lo cual, lo que me decían los vecinos es que no es el primer incendio que hemos tenido, sí que ese es uno de los más grandes. Por eso tampoco dudan de que sospechan de que podría ser intencional. Ahora, obviamente, todavía está trabajando bomberos en el lugar, después faltarán hacer todas las pericias, ¿no? Pero lo que falta es, digamos, lo que se sabe hasta ahora es que son pastizales que si bien no llegó a comprometer lo que fue, digamos, el funcionamiento del aeropuerto, porque de hecho estuvieron aterrizando y saliendo sin ningún tipo de problemas. Bueno, estuvo muy cerca, algunos vecinos que conocen bien esta zona me decían, mira, desde donde llegó a apagarse el incendio, a la pista había aproximadamente unos 300, 400 metros nada más. Entonces, realmente muy cerca, bueno, ayudó que el viento no siguiera muy fuerte, de hecho ahora prácticamente no hay viento en esta zona, con lo cual eso también hizo más fácil para los bomberos poder controlar este incendio, ¿no? Y si, la columna de humo se iba para otro lado, ¿no, Nuria? Se veía la columna de humo desplazándose en otro sentido contrario al aeropuerto, a la operación del aeropuerto. Claro, exactamente, pero bueno, imaginate los vecinos que de repente se encontraron a las 6 de la tarde con una columna de fuego que avanzaba y que al tratarse de pastizales se iban prendiendo fuego muy rápido, igualmente ya estaban las 3 dotaciones de bomberos aquí actuando y todavía están en este momento, ustedes saben que por más que el fuego esté controlado, queda bomberos trabajando en el lugar para que no haya ningún tipo de, para que no se pueda volver a generar otro incendio, digámoslo así. Así que bueno, todavía bomberos están trabajando en este lugar, ya un poco más controlado, un poco más acotado, podríamos decirlo, ¿no? Sí.